Hace pocos minutos se presentó un homicidio en la vereda El Trébol de Pajonal, jurisdicción de Chimichagua, Cesar. La víctima respondía al nombre de Carlos Andrés Pérez, quien se desempeñaba como pastor en una iglesia de esa localidad. Según versiones de testigos, dos personas presuntamente lo intimidaron con pistola en mano para quitarle su motocicleta azul XTZ 125 Yamaha en el cual se transportaba. La víctima al intentar huir y oponerse, los sujetos le disparan por la espalda causándole la muerte instantánea. Carlos Andrés Pérez era pastor de la iglesia cristiana cuadrangular del mismo corregimiento.